Buenas tardes Iker Muy buenas José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, estamos hoy con Iker Arce Iker es de Ghecho, estudió en la comercial y bueno, la mayor parte de su vida la profesional ha transcurrido en empresas de productos de consumo como Brand Manager o Product Manager Danone, Sweeps, Reckitt Benckiser y en 2011 dio un giro su carrera por varias razones buscadas y algunas también circunstanciales y se giró hacia la educación trabajó 7 años en una multinacional que se llama LORIET haciendo sobre todo marketing y estrategia dirigidos a internet especialmente, ¿verdad Iker? Al principio estuve trabajando para España donde la operación sobre todo era presencial pero sí, los últimos 3 años era toda la actividad online en todo el mundo Y en 2018 y 2019 trabajó para un bootcamp americano que es lo que le ha dado pie a emprender porque lo que has montado es precisamente eso Sí, sí, sí sobre la base del bootcamp porque bueno, no sé si lo conoces Sí, explícanoslo para que todo el mundo lo sepa Claro, claro, claro Yo solo una puntualización, José Antonio Yo les decía, oye, la mayor parte de mi carrera la verdad es que casi mitad que he trabajado en consumo casi casi es mitad y mitad y tengo esa suerte, ¿no? que está todo bien compensado y ya pues empiezan a saber un poquito un poquito también de lo que empecé a hacer en 2019 de educación Sí, un bootcamp es un formato bueno, se habla de que es el formato más que más impacto ha tenido más revolucionario en la educación para adultos en los últimos 20-30 años es un formato educativo en el que está muy, muy, muy concentrado en el tiempo y muy concentrado en las habilidades normalmente habilidades duras se llaman, habilidades técnicas que se demandan en el mercado de trabajo Entonces, todo esto empezó hoy en día está muy desarrollado en áreas de tecnología en áreas digitales no sé si estás al tanto de lo que se llama la brecha de competencias digitales hace falta muchísima, muchísima gente que sepa trabajar que sepa, bueno, que sepa hacer una profesión digital basada en la tecnología pero en la base de la pirámide es decir, la gente que construye de verdad no la gente que pone las agendas en formación digital eso ya está superado ahora hace falta con todo eso bien pensado y con capital y esto está bien invertido hace falta gente que pueda hacerlo realidad y eso son millones de personas ahora hay 150 millones de personas en el mundo que van a hacer falta en los próximos cuatro años para trabajar en ciberseguridad en ciencia de datos en desarrollo de software en diseño de ciencia de usuario bueno, la que quieras pero la realidad es que el sistema el sistema educativo incluso la gente que está en activo las cifras son muy, muy, muy lejanas de esa necesidad pues el bootcamp allá por 2011 un poco en el segundo ciclo de las empresas de internet donde volvió a hacer falta muchísima mano de obra pues hubo gente que que innovó en un formato de educación y formó se aventuró a formar a gente que no sabía nada pero no había no había suficiente gente suficiente gente que supiesen entonces vamos a formar a la gente que no sepa nada de programación en ese caso y les voy a formar justo en lo que tienen que saber para hacer el trabajo en el mínimo tiempo posible para que nadie pierda el tiempo para que sea un programa eficiente y además como hay tal demanda de talento y estas personas pues tenían conexión con aquella demanda con las empresas con los los emprendedores que buscan ese talento pues ya me encargo yo de que cuando terminen tengan el trabajo esto empezó así ese fue un poco el germen del buscan y eso montaron programas de entrenamiento para eso en poco tiempo formar a la gente para que se pase lo que tiene que hacer en el trabajo se llama buscan por el o sea la origen es de entrenamiento militar yo no he hecho la mili ni nada de esto pero se hablaba de campamento al principio estabas que eran tres meses en el que lo que estabas haciendo y entrenando en la parte más técnica cogiendo ya automatismo hasta que cuando luego realmente no pero si tienes que ir a la misión pues que allí no tengas no tengas que estar pensando o abriendo el manual para ver cómo se monta el fusil sino que ya esté todo y montado entonces aquí lo mismo montaron programas de entrenamiento para que el programador que no sabía programar en Ruby o igual no sabía programar pues pudiese ir a un puesto junior y empezar a ser productivo al principio esto empezó en 2011 empezó con un post que puso un tipo en Hacker News en un blog y dijo oye busco a ocho personas que no sepan nada les formo y luego les coloco bueno pues se la montaron a 170 y pico está todavía por ahí en post 170 y pico cogió a ocho funcionó súper bien se colocaron muchos en Yahoo allí se estaba montando Yahoo Yahoo trabajaba en Ruby y ahí empezaron ese fue el primer experimento pero empezaron a hacer pues programas programas así de informales a veces también las empresas hacen sus programas de formación y empezaron a hacer spin-offs y a compañías de educación que basadas en ese formato de bootcamp es decir una cosa muy reducida al tiempo muy enfocada en las capacidades técnicas y efectivo para gente que no supiese de esto que es donde está la gracia en el señal que no sabe pues estuviesen cubriendo pues necesidades de mercado laboral 2011 empezaron en 2013 ya empezaron a haber ciertos players algunos de ellos incluso también españoles pues otro concentrado en Estados Unidos y yo creo yo diría que entre 2017 18 y hoy pues ya esto está empezando con la otra dimensión pues empresas relativamente grandes players que están un poco también te acceden de las fronteras te acceden incluso de las redes internacionales ¿no? de las redes internacionales bootcamps que no solamente trabajan en un formato B2C es decir encontrar a los alumnos matricularlos formarlos también para empresas empresas que tienen el problema y también la solución porque tienen los presupuestos de formación pues trabajan con ellas o trabajamos con ellas para que esto para que este problema se resuelva allí y también con agentes del sistema educativo para negocio en universidades de escuelas incluso agentes del centro público para que la gente que está estudiando que son esos ahí sí que están los millones de personas todos los años que están estudiando pues para que se formen además de con las habilidades de su área ¿no? hay que decirlo que estudian en la carrera que estudian en su ciclo formativo en su máster para que también se formen en comerciales digitales yo cuando me he graduado en la universidad hace 22 años el otro día estábamos haciendo la comida de celebración nos juntamos unos cuantos y contamos 22 años yo que estudié pues estudié inglés además de mi carrera en Celsa pues estudié inglés y eso me permitió meter en la cabeza ¿no? o y lo que te o algunas de las habilidades que van a ser más diferenciadas son las habilidades digitales saber programar saber aplicar las organizaciones de datos o a o a ese tipo de cosas entonces bueno el bootcamp es eso empezó siendo un programa de entrenamiento pero la verdad es que ha evolucionado mucho y y y y y está impactando pues de manera de manera importante tanto en el mercado de trabajo en Estados Unidos se gradúa tanto profesional digital de bootcamps como de las 4.000 universidades que hay y hay ciento y pico bootcamps entonces tanto en el mercado de trabajo como también pues ayudándole soluciones a la empresa y al sistema educativo para que para que sean más eficaces para cubrir ese ese gasto que hoy es hoy es importante vale luego hablamos un poquito más de los bootcamps si te parece Iker vamos a hablar un poco de ti de 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 cómo de cómo das el salto ¿no? te llega una oferta para trabajar en una empresa que hace bootcamps ¿no? que era que se llamaba unos americanos ¿se llamaba cómo? Ustack Academy vale entonces trabajaste para ellos un par de años y ahí descubriste el modelo ¿pero por qué decías emprender? o sea ¿qué es lo que te llevó ahí? ¿qué es lo que te...? tú me me acordas en rollo malas persianas pero me voy a remontar un poquito más tarde yo cuando fui a trabajar a me también es de veo que eres difícil de 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 pastorear sí, sí no, no te prometo que te revelas te revelas te prometo que llego no, es porque por qué me encanta viene esa pregunta yo 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 estuve trabajando en una empresa de educación una empresa grande que trabajaba en formación pues universitaria me llevaba trabajaba en marketing también trabajaba trabajaba en el proceso de innovación decidí ¿cuál era la siguiente ¿no? la siguiente cosa que se iba que se iba a lanzar eso fue 2011 entonces 2011 a 2015 yo ahí lo que veía es que una necesidad importante un beneficio que estaba buscando el cliente de educación de educación tradicional era la empleabilidad y había soluciones como los gustos que empezaban a salir que estaban llevan allí con una precisión quirúrgica ¿no? a resolver ese ese problema a dar ese beneficio al cliente y ostras pues pensaba que había que hacer en España eso todavía pues no había ni empezado pero ya había gente que lo hacía y empezaban a pasar las primeras cosas en Estados Unidos entonces bueno siempre lo tuve aquí y siempre fui pues desde mi un poco responsable de innovación si quieres pues un poco pesado me decía la gente la gente en mi empresa oye mira mira esto mira esto vamos a ver si lo podemos hacer si podemos estar con alguien porque creo que tiene que pasar es una solución que aquí tiene mercado y que cumple mejor la necesidad de nuestro cliente bueno no pasó no tiene nadie ni caso entonces cuando tuve la oportunidad como comentabas antes pues hace ya unos años que se ha ido en Estados Unidos de trabajar con Justac Academy que era además uno de los decanos uno de los primeros uno de los más reputados pues yo me fui ahí de cabeza y tuve suerte tuve suerte porque lo lo conocí y y recuperé yo creo que esa esa idea de oye de hacer esto en España y poder impactar con con la con la capacidad ¿no? porque pues empezar a conocer a a gente que también quería hacer cosas en educación con la con la oportunidad de de encontrar a a a un socio que que me ayudase a hacerlo ¿no? y que tuviese la misma visión o mayor si quieres y que y con quien pudiésemos montarlo entonces bueno el modelo el modelo es el oye un clásico ¿no? ves un un producto que funciona para una necesidad que en tu entorno existe y que está relativamente a la encubierta y y lo conseguimos hacer no éramos los no éramos ni los únicos haciendo esto y había unos cuantos tampoco tampoco eran los primeros quiero decir pero sí que veníamos con oye con la con la capacidad de hacerlo de hacerlo a lo grande de hacerlo a lo grande y de de un poco de un proyecto que tuviese una visión una capacidad para para pasar una o dos etapas ¿no? de un proyecto de pues algo que un proyecto pequeñito que con pocos recursos que bueno que donde hubiese mucha incertidumbre ya no para hacer una apuesta un poquito más entonces no la verdad es que fue como magia magia porque es algo que estaba ahí y encontramos la oportunidad de hacerlo ¿no? en un momento además pues yo creo que dulce porque dulce o no pero también también complicado ¿no? porque empezamos en 2019 en noviembre 2019 empezamos con el proyecto la primera promoción ya llegó a la pandemia con lo cual pues todo todo se puso muy en duda pero bueno ahí aguantamos y al otro lado hemos ejecutado por un momento mucho más viento a favor que ahora que tenemos la tu empresa la creaste justo en 2020 no, no empezamos a trabajar en ello a mitad de 2019 en un nuevo step si quieres buscando el primer equipo montando los productos preparando un poquito el marketing y en noviembre del 2019 fue cuando empezamos y bueno sobre ese sobre ese sobre ese salto Iker estabas ya en una empresa que hacía que hacía bootcamps ¿qué es lo que te lleva a crear la tuya propia? pues primero yo el modelo el modelo me encantaba de antes como te decía creo que creo que es algo que es útil creo que es algo que tiene mercado creía ya lo creía entonces y el estar en justa y verlo por dentro ¿no? y verlo cómo funcionaba cómo crecía el impacto que de verdad estaba valiendo un poquito para esa hipócrita que tiene desde fuera pues pues hombre me dio mucha más confianza y más seguridad para ser capaz de hacerlo y de ser capaz de hacerlo en otro mercado como el español que es un mercado que yo conocía casi más que el americano que he trabajado en España y en América eso por un lado por otro lado también yo venía a trabajar en empresas grandes he trabajado en empresas de trabajo con su multinacional de empresas muy muy grandes y la empresa de educación que trabajaba antes de justa que no era también una compañía muy grande yo no tenía yo no tenía experiencia en emprendimiento ni siquiera cercana lo más cercano que si quieres es cuando yo trabajaba en programas de innovación y tal pues que si hacías un poquito de interámbledor pero no es nada que ver con pero en justa también pues estuve entre en una empresa que estaba mucho más cerca de la fase de lanzamiento en la empresa que tenía la funda en 2012 estaba creciendo muy rápido los fundadores estaban allí trabajando entonces también oye pues eso también me dio a parte de los grados de seguridad que te da el conocer una operación por dentro de una idea que tú aprendías perdida también me permitió a mí pues entender un poquito las dinámicas y los retos y las oportunidades que había en un programa entonces eso y el encontrar el capital detrás pues entonces seguramente esos fueron los factores que me dio la seguridad yo creo que si no hubiese habido uno de los tres yo no hubiese visto la oportunidad ¿el capital a qué te refieres? ¿en qué? Pues la inversión en aquel tiempo yo lo que lo que encontré lo que es un socio con el que invertir el capital suficiente para poner en marcha un socio financiero un socio financiero pero una especie de padrino educación que tiene sabes que bueno te ponen otra te ponen otra liga en cuanto a seguridad económica y no económica que encima has conseguido un socio que pone el dinero pues eso es el ideal del emprendedor bueno todos sí todos pusimos todos pusimos algo en esta parte pero pero si esto está aquí ¿cuántos socios sois? ahora mismo ahora mismo somos cuatro socios ¿y cuando emprendisteis? cuando emprendimos éramos cuatro socios está el financiero estás tú y hay otros dos que me faltan sí ahora mismo sí ahora mismo hay dos socios financieros porque ha habido una entrada de un socio nuevo y los socios fundadores fundadores que no sean financieros que estén realmente en la actividad sois dos el otro no sé si se puede saber el nombre el otro le llaman Data ¿dónde te lo presento? ¿que le llaman Data? Data es el técnico de todos es el más técnico de todos es el más tecnológico de todos vale ¿y os conocíais de vuestro trabajo en el mundo del bootcamp? nos conocíamos nos conocíamos de la vida nos conocíamos de la vida pero pues él era yo si quieres yo tengo experiencia en la parte un poco de pues del business ¿no? del sector educación y él pues es un perfil de tecnología que es la otra parte importante de nuestra propuesta de valor y además el hubieras colaborado con él en algunas no, no llevábamos hablando de yo le contaba lo que hacía ahí en Estados Unidos yo cenaba de vez en cuando le contaba lo que hacía en España él está en España vale yo le contaba lo que hacía allí y él se metió también a formarse en un bootcamp aquí y fuimos hablando entonces todo y él le contaba lo que hacía allí le contaba que molaría mucho hacerlo aquí le fui contando que oye que parecía que igual le contábamos un proyecto entonces bueno pues nos fuimos animando y ya te digo hay nivel oye ha habido más gente que ha pasado por aquí yo sí que sí que tengo claro que mis competencias son unas pero no son todas las que hacen falta para las que hacían falta para poner en marcha el programa o necesidades de conocimiento ni las que hacen falta en cualquiera de las fases en las que estamos ahora y en las que estaremos en ese caso hay un par más de los que quedan aquí pues sí que él trajo esa parte de tecnología y cliente es que es algo importante o sea que tú le tentaste a él a emprender y le tentaste a él y encontraste a alguien que pues los socios venaceros también son españoles o son sí son españoles son españoles y eso no sé si los nombres se pueden conocer o no yo me lo guardo ya le comentaré yo te lo presento mi cuadra sí sí entonces bueno con dinero con socio y con y con conocimientos ya decides un buen equipo fundador mucho mayor mucho mayor pero ya pues la gente cada uno hemos ido hemos ido haciendo una cosa pero yo creo que fue muy importante la persona que socio fundador que entró aquí y que se encargó de diseñar los productos académicos los productos formativos y de poner en marcha el primer prototipo y darle un par de vueltas por el camino fichar y formar el primer claustro eso fue capital y luego la persona que lideró toda la postemarcha de la operación para poner en marcha un un negocio de educación presencial con cierta escala ya de partida no un proyecto pequeñito como hay muchos bootcamps un bootcamp tiene poquita barrera de entrada tienes un currículum tienes un profesor y un lugar donde dar clase y ya está pero montar una operación mayor como empezamos de partida pues es bastante más compleja y ahí pues también hubo una la persona de liderar toda esa parte de operaciones a ese nivel pues también fue capital vale entonces ya con eso decides salirte lo comunicas porque primero tienes que salir donde estabas o fuiste combinando ahí trabajo un poquito un poquito de solado pero que no fue fácil no fue fácil porque se suman las horas fue un poquito más fácil pues porque tenía horario americano trabajaba para una empresa americana yo español para el proyecto que estaban montando eso fue un pequeño unos meses sin salir allá hubo que involucrarse entonces ya montáis preparáis toda la toda la la parte digamos teórica del proyecto como has dicho con la ayuda de una persona que fue especialmente importante a la hora de diseñar los programas y luego hay que montar bootcamps no sé si esto lo habéis hecho vosotros con marca de bridge o habéis utilizado otras marcas o habéis hecho una combinación de ambas cosas que es cuál ha sido un poco el planteamiento nosotros 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 montamos nuestra marca ejecutamos a los cambios para los programas desmatriculamos desformamos eso es un poco de la operación aquí hay dos dos cosas importantes una los alumnos cómo conseguirlos y la segunda es luego dónde colocarlos y una tercera también que es muy importante los profesores eso fíjate que me parece más fácil mira al principio yo suelo contar al principio que nos quitaba el sueño que nos preocupaba encontrar al siguiente alumno estás buscando los siguientes pues eso es lo que lo que preocupaba después después y enseguida ya no para lo que un poco el siguiente el siguiente reto tiene la intención de poner en marcha un programa nuevo ¿por qué? porque tienes que reclutar a un claustro nuevo lanzar un programa en en cloud y de box tienes que encontrar a gente que sepa y que además sepa enseñar y que sepa enseñar en este formato de entrenamiento y con gente que tiene el cliente de formación es súper exigente porque tiene clarísimo lo que tiene que conseguir tiene la motivación tiene la capacidad de aprender es un cliente exigente yo trabajo en educación superior y este cliente es muy muy exigente entonces el claustro es un claustro particular tiene que estar muy cualificado pero es que además la gracia de todo esto es que no hay gente con estas competencias en el mercado de trabajo es decir hay un déficit de oferta de gente que sepa de cloud y de box por ejemplo la intersección de encontrar la persona que tenga la valencia técnica sobre el cloud y que además sea un buen profesor pues eso es muy muy complicado y esa es esa si quieres después de al principio de los alumnos pero después han sido los profesores lo que más lo que más nos ocupa y nos preocupa y al final también es un negocio de servicios esa parte no puede fallar entonces eso es lo que eso es lo más eso es lo más difícil de lo que hacemos captar el alumno al principio no te preocupa mucho ahora ya menos porque ya oye ya tienes cierta inercia realmente cuando entras en un nuevo mercado pues es otra historia y la parte que me decías oye que los alumnos estén trabajando pues les formamos suficientemente bien bastante bien hay un mercado de trabajo con mucho con mucha necesidad entonces eso hoy te fluye bastante bien y si quieres el el reto siempre es en tratar de informar y hacer lo que está o sea que donde colocarlos es lo más fácil de todo no sé si es lo más fácil pero las tasas de éxito son muy buenas son muy buenas porque porque el producto formativo es bueno y porque el mercado y yo creo que va a ser un fenómeno que durante 10 años abierto el mercado está esperando nosotros tenemos una tasa de ampliabilidad también vamos a 180 días entre el 91 y el 95% de la gente que se gradúa pero hay programas que tienen tasas parecidas 80% en 90 días y hay programas en los que pues tenemos un tercio un poquito más de los alumnos y ya saben que tienen un trabajo al terminar tal y la el mercado esos alumnos de qué de dónde proceden o sea qué tipo de gente son mira yo los defino en torno a dos variables una cuánto sepan de tecnología y si no saben cuánto sepan normalmente porque se han formado o han trabajado de ello si no saben nada saben un poquito saben bastante y luego cuál es cuál es la cantidad que tienen si acaban de graduarse si quieres o si ya tienen una experiencia y ahí te encuentras pues con con cuatro grupos que se reparten más o menos de la misma manera gente oye chavales chavales que reciben graduados de una área de tecnología que lo que buscan aquí es competencias técnicas saber no saber saber programar saber utilizar camiones de diseño cosas que no te enseñan en la universidad o en una FP pues porque se enseñan otras cosas pero que les ayudan es como el inglés mío hace 20 años te ayudan a entrar ahí bien en el mercado de trabajo luego hay gente que ha estudiado otras cosas no lo hace una tecnología pero que descubre que competencias digitales son un acelerador para la ampliabilidad pues una persona de empresa que aprende datos o de marketing digital por ejemplo de salud que aprende también de datos para hacer investigación y luego entonces luego hay otros dos perfiles que ya en los que ya depende de la experiencia personal que tengan que son gente que tiene experiencia profesional pero no ha trabajado nunca en el área gente de educación que ciclaje completo mucha gente que ya que ven su profesión no hay nada para ellos o la misma que no hay seguridad o simplemente que están cansados de hacer lo que hace unos años y que dan un giro completo y luego gente que ya trabaja en tecnología pero que se actualiza aquí la organización es constante es un programa pues un poco más acompañado que lo que puede ser una formación autónoma una formación de manera lo que no hay es gente que no haya trabajado y que no tenga ni idea digo por descartar como me has contado tres casos gente no gente fresca de la formación superior que sea que haya hecho un ciclo formativo o una universidad estaba pensando en un nini un nini ni estudia ni trabaja hombre que me haya estudiado ni haya trabajado no nosotros no nuestro solo tenemos dos requisitos para madrugarse aquí tres si quieres uno es el mayor de edad a la fecha de graduación que ha escopido a la secundaria nosotros no queremos sacar a nadie de sistema de graduación evaluatorio y tres que pasa es el proceso de admisión el proceso de admisión pues valida pues valida hay un tema de competencias olvidamos pues que tengas inteligencia computacional que tengas aprendizaje competencias que nos den cierta seguridad sobre que vas a aprovechar el programa y también actitudes aquí ya te decía aquí la gente viene con las ideas súper claras viene sabiendo que se va a dedicar aquí al programa a tope y sabiendo que esto es parte de un plan mayor para ellos un plan que tiene que ver con lo profesional entonces un nini que dices tú un poco el estereotipo de alguien que se deja llevar que no tiene ninguna ambición por poder dejar etcétera pues el proceso no lo pasaría no lo pasaría si quieres por ese efecto transitudinal quizá también por señales anteriores la gente que tiene las ideas muy claras pero que luego no tiene la cabeza bien preparada para porque la verdad es que para programar hay que tener cierta capacidad aunque sea no hace falta saber mucho pero hace falta tener cierta capacidad hay gente que no la tiene que le vamos a hacer entonces esa gente tampoco entiendo que tampoco tendría sentido que entrar en The Bridge ¿verdad? Claro nosotros no les admitimos en el programa pero también tenemos un proceso que tolera bueno que intentamos eliminar los pasos negativos queremos que tenemos herramientas en el programa para que nosotros nos podamos equivocar y también ellos los candidatos entonces hacemos un proceso de admisión que intenta detectar eso no si sepan que van a lanzar el programa sino que pueden aprender de esta disciplina y que pueden superar un programa como el nuestro pero nos podemos equivocar el principio del programa pero admitimos a gente por un cierto margen de pequeñito entonces sea pequeñito cuando empieza el programa las primeras semanas del programa las dedicamos precisamente a corregirlo oye si hay alguien que nosotros pensamos igual mejor no hubiese estado en el programa o que necesita un poquito más de trabajo por su cuenta se lo decimos oye mira te ofrecemos oye te volvemos el dinero o te pasas a la siguiente edición que hacemos cinco ediciones al año pues oye me intento que tal vez un poquito más más tarde mientras aprovechas el tiempo pero sí que sí que sí que somos conscientes de eso que no todo el mundo puede aprovechar el programa más gente de la que se cree porque aprender a programar un lenguaje de programación informático es bastante más simple que un idioma como el inglés por ejemplo mucho más simple menos estructura es mucho más regular pero pero estamos preparados para eso para equivocarnos y para que la persona también se equivoque igual que nosotros podemos decirle a un alumno que mejor que no siga el alumno también nos dice oye pues esto no está a mí con la experiencia esos casos cada vez son más y más y más marginales y de los tres grupos que has definido los los que han estudiado tecnología y quieren saber algo más apropiado a lo que se demanda en el mercado los que han estudiado otras cosas y quieren emplearse mejor y la gente que tiene experiencia profesional que quiere reciclarse ¿cuál es el más abundante? el más abundante mira pues yo creo que es el que se quiere reciclar lo que te decía antes el bien te favorece la pandemia la transformación digital esto ha subido bueno está mucho más presente yo creo que en las equipas profesionales de todo el mundo y es un aumento que ha hecho grande prácticamente rápido sí interesante ¿y de qué profesiones vienen? de todo pilotos aéreos por ejemplo no creo Antonio lo va a tener que mirar es una mirada es una de coña bueno pero gente de cabina seguro que estará aquí eso sí que lo sé la gente de cabina y en todas las profesiones eso dura un poco tiempo haciendo eso es un trabajo muy duro muy duro dormir en cada puerto cada noche en un puerto bueno vamos a lo que hay una hay una iniciativa muy conocida del francés del emprendedor francés Xavier Niel que creó este concepto en París y luego lo ha extendido a otros sitios en concreto cerca de Bilbao pues está el del caso de Urtuliz donde con apoyo de la Diputación y Telefónica pues han montado una escuela que a mí me recuerda mucho a lo que tú nos estás contando no sé no sé en qué se diferencian cuéntanos me estaba intentando acordado del nombre pero no me sale 42 se llama 42 correcto la respuesta sabía que era un número pero no conseguía acordarme si el número en concreto como no lo asocio con nada específico a mi Urtuliz no me suena 42 supongo que tiene que ver con el distrito de París donde estaba o algo así mira la verdad no sé yo 42 es un número es un número es el número bastante gracioso porque bueno es un número como te diría es un número conocido para los fans de un estilo que se llama Douglas Adams que escribió una saga la saga la vida de otro estorvista galáctico hizo una trilogía de cuatro libros muy divertido y hay un oráculo al final del primer libro y ellos van a buscar un oráculo que les va a decir cuál es la respuesta última a la gran pregunta del universo oye ¿por qué existe todo esto? y bueno pues no voy a desvelarlo me estoy dando cuenta que esto es una escuela bastante importante pero 42 es un número importante también 42 son los niveles que el programa formativo de la escuela tiene pero bueno creo que viene un poquito todo relacionado un poco desde la anécdota 42 es una cosa muy 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 importante que sí empezó en Francia y luego han ido abriendo sedes aquí han entrado de la mano de una gente telefónica empezaron en Madrid a la vez que nosotros y ahora están en más lugares el último y el último en Arduni ellos hay diferencia en Arduni en Arduni llevan ya al menos año y medio seguro sí sí hay alguna diferencia importante es un currículum de programación ahí te enseñan a programar diferentes lenguajes ahí te dan los fundamentos que te enseñan a programar y es un currículum muy extenso hay 42 niveles y si haces entero el programa pues eres un programador con unas un nivel de comunicación bastante completo o sea muy 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 completo entonces esa es una diferencia nosotros formamos en más cosas con menos profundidad tenemos un programa de ciberseguridad para la gente que va a hacer ciberseguridad desde datos en desarrollo en diseño y es un poco el formato de bootcamp que formamos en las competencias técnicas básicas para hacer un para hacer un puesto pues de de la base de la pirámide pero las que necesitas para empezar no más no nos pasamos es suficiente el currículum muy profundo en programación esa es una gran o sea dos diferencias la amplitud del portfolio y se centra en programación y también en profundidad y la otra es que allí el aprendizaje es 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 súper profundo para que puedas ser un buen programador y luego facilitadores de aprendizaje que permiten que aproveches 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 lo que puedes aprender de tus pares y también la eso que hablábamos antes que es importante la clavea ideas la motivación pues que eso lo haga todos los días lo haga hervir para que la gente esté motivada pues bueno tiene que ver con que están ellos también forman a gente en tecnología gente que no tiene por qué tener competencias previas porque la gente es de cero o de casi cero pero a partir de ahí las diferencias son 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 importantes vale y lo que lo que se comenta es que el programa del 42 en Urdulis está teniendo dificultades para encontrar alumnos pues esto no lo sabía yo si eso es lo que no te había llegado ese ese comentario te iba a preguntar a ver si sabías por qué podía ser pero bueno bueno pues oye pues no lo sé pero supongo que llegará ¿no? los proyectos a principio pues nos encontrarán un poquito cuáles son las claves yo no tengo duda de que de que Bilbao Vizcaya es un lugar donde los proyectos van a tener mucho impacto y bueno lo encontrarán y respecto al futuro ya terminando Iker ¿dónde te ves? ¿dónde ves la compañía dentro de un par de años? tienes socios financieros que imagino que están ahí para ganar dinero creo que sea para echarte una mano solo claro porque igual tú tienes otras motivaciones pero a ellos les interesaría venderlo entiendo o hacer muy grande y sacarlo a bolsa o ese tipo de cosas este es un proyecto que obviamente que ya empieza a ganar dinero y va a hacer ganar dinero y yo creo que lo que y a los socios financieros no financieros y a la parte de la gente que está aquí también nos une la visión de ambición de llevarlo de acompañarlo bastante tiempo sabemos que esto es es algo importante es algo donde pueda haber un buen modelo en el negocio pero también es un lugar donde hacer cosas importantes y que hacer cosas también más adelante entonces yo creo que bueno mi idea y la de y la de los socios y también el equipo directivo aquí es empujar esto para hacer una cosa importante hoy estamos haciendo oye ya han pasado por aquí mil trescientos mil cuatrocientas personas en las que muchas están trabajando hemos tenido un impacto hemos tenido unos ingresos hemos tenido unos ciertos beneficios y estamos abriendo sedes fuera de Madrid estamos en Valencia en Sevilla en Bilbao y lo vamos a hacer más grande es decir vamos a hacer un negocio más grande pero si lo comparas un poco con con el con el con el con el con el que tiene una dimensión de cientos de miles de personas si lo comparas con si lo pones en relación con el impacto que resolver ese problema puede tener tanto en las empresas que tiene esta gente como en como en las personas encuentran una renta y una una carrera profesional y a través de la asociación con las empresas con el sistema educativo el impacto ya sistémico que puede tener este tipo de proyectos es brutal y ahora a mí por lo menos seguro que a mis socios nos mueve el hacer de bridge algo importante y después lo que tenga que llegar va a llegar todo lo que tenga que llegar en forma de euros seguro que va a llegar pero hoy donde veo dentro de esos seis siete años habiendo hecho de bridge una solución más sistémica para este problema porque desde las trincheras de una escuela una escuela con al que forme mil personas en algunos sitios os habéis aliado con entidades locales ese es un modelo que vais a seguir o sí y luego también internacionalmente también imagino que estará dentro de los planes pues empezamos a empezamos a soldearlo eso ahora mismo no queremos que nos preocupe ni que nos ocupe hay cosas hay cosas más fundamentales que hacer ahora pero lo empezamos a a soldear y nos empezamos a llegar muy bien pues nada muchísimas gracias por darnos este repaso completo del mundo de los bootcamps y de de bridge en concreto a ti José Antonio voy a buscar al piloto y luego te luego te digo que como ya he trabajado a ver si me encuentro un saludo un saludo un saludo